Hola, Natura amigo de la salud. Hoy vamos a hablar acerca de el ayahuma y sus propiedades anticonceptivas. Este es un video de información. Antes de realizar cualquier tratamiento natural, por favor consulte con su médico de cabecera. Ahora sí, empecemos. El ayahuma es un árbol con las hojas, son alternas, glabras y agrupadas en el lápice de sus ramitas. Crece en Huánuco, Loreto, Madre de Dios, San Martín y Okayali. Sus frutos son ricos en esteroides libres y también posee quinonas. Este árbol medicinal tiene en sus frutos la propiedad necesaria para funcionar como un anticonceptivo. ¿Están emocionados por descubrir esta receta? Pues de seguro nuestros jóvenes natura amigos de la salud, sí. Lo que vamos a necesitar es un fruto verde de el ayahuma y dos litros de agua. Este ingrediente que es el fruto tiene que ser explícitamente verde, de lo contrario no va a funcionar si se encuentra maduro. Vamos a hacer un lavado vaginal con el fruto verde de este árbol medicinal en los dos litros de agua. Luego, pasados cinco días después de la menstruación, vamos a tomar solo dos gotas del extracto de este fruto verde. Ojo, son dos tratamientos consecutivos, uno antes de la menstruación y uno posterior a los cinco días. ¿Ok? Bueno, nos quedamos en pasados los cinco días de la menstruación, tomar estas dos gotitas de jugo y lo vamos a hacer aproximadamente por una semana. ¡Wow! Natura amigo de la salud, ya terminó este video. Por favor, quiero que me apoyes con un dedito arriba y compartas este video con tus amistades. No te olvides de suscribirte a mi canal para que no te pierdas de ningún video. Muchas gracias y que Dios te bendiga. ¡Gracias!